La verdad es que la delincuencia rural y la violencia en algunos casos nos preocupa de lo que está ocurriendo en el sur de Chile, no solamente en la Araucanía, también en la región de los ríos, también en la región de los lagos. Y como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuando le solicitamos al ministro Chadwick que abriera un poco el espacio de las reuniones que tenían programadas por el Plan Nacional de Seguridad, la macrozona sur, y pudiéramos discutir las particularidades de lo que ocurre en el campo del sur de Chile, el ministro tuvo la gentileza de hacerlo. Una reunión programada para 20 minutos terminó siendo una reunión de más de dos horas. Y allí, tal como lo decía también el subsecretario Uvilla el día de ayer en una reunión que tuvimos con dirigentes sociales, reconocían que el mundo rural del sur era muy distinto al mundo rural de otras regiones del país. Por lo tanto, he presentado un oficio para que el ministro del interior considere que por la vía de decreto se creen en el sur de Chile las mesas de tratamiento a la violencia rural y a la delincuencia rural. Esto que permite, en definitiva, permite institucionalizar que las intendencias o las gobernaciones, como se defina, las fiscalías regionales, las policías y representantes de la comunidad organizada a nivel regional puedan sistemáticamente plantearse tareas, planes, programas destinados a la prevención, pero especialmente al combate de la delincuencia en el mundo rural. Y si alguien cree que la gente que vive en el campo, tal como dice la estadística, es el 10% de la población, está absolutamente equivocado. En el sur de Chile, si hacemos abstracción de las capitales regionales, más del 60% de la población vive en el campo o vive del campo y se relacionan con la gente del campo y con la actividad económica y además de la cultura y toda la cuestión social que es inherente al mundo rural. De tal manera que creemos que este oficio, si se concreta en la solicitud que hemos hecho al ministro del interior, va a ser una buena cosa.